Muy buenas a todos chicos y chicas, espero que se encuentren super bien, aquí es Lipperacoon, comentario y vamos a continuar de donde lo dejamos en el capitulo anterior chicos Y bueno, no se si recordaran que este policia no nos dejaba pasar chicos, debido a que estaban haciendo una investigación Pero bueno chicos, no entiendo porque no nos deja pasar si el pudo irse por ese agujero y atrapar a los criminales Así que desde mi punto de vista, aquí hay complot chicos, pero bueno, vamos a continuar Aquí básicamente nos están explicando chicos que robaron la MT Excavar, ya que es una MT que nos permite pasar a algunos lados chicos No recuerdo si en este juego si la ocupamos como tal chicos, pero bueno, ahí está, es un muy buen ataque chicos Me gustaría enseñárselo a Sandru, y bueno chicos, primer pelea del día de hoy contra este miembro del Team Rocket Sé que aquí Pidgeotto nos hubiera venido bastante bien chicos, pero quiero subir de nivel a nuestro querísimo Rayito Para tenerlo a la par que nuestro querísimo Kame y también a nuestro Pidgeotto Y bueno chicos, aquí tenemos, quiere aprender portazo Golpea con las extremidades, 80 de potencia chicos Es bueno, pero no chicos, de momento no se lo voy a enseñar, no me interesa Preferiría que aprendiera un ataque eléctrico chicos Pero bueno, vamos a continuar Y no aprendemos portazo Para todos aquellos que estén viendo este video, quiero recordarles chicos que no olviden dejar ese pedazo de me gusta Suscribirse si no lo han hecho Y si ya lo hicieron, pues bienvenidos chicos No olviden activar la campanita de notificación Para que no se pierda ningún video que yo suba También recordarles que pueden Seguirme en Facebook chicos Y también en Google Plus Todavía no he hecho Twitter, pero Yo creo que ya también dentro de poco voy a hacer uno chicos Para el canal, para que ustedes puedan Seguirme y ese tipo de cosas Así que vamos a continuar chicos, derrotamos a Kame No, nos derrotamos a Drowsy chicos Y bueno, también quería comentarles chicos En esta parte del gameplay chicos En esta zona en concreto No recuerdo muy bien Cómo era chicos No recuerdo bien para dónde ir primero y para dónde ir después Creo que si volvemos a hablar con ellos Nos enseñan la MT chicos O no sé si ya me la dieron No chicos, al parecer ya la traemos Pero aunque hablemos con esta persona No se la damos Y tampoco nos la pide Así que creo que ya nos la podemos quedar chicos Creo que ya se la puede enseñar a cualquier Pokémon Así que bueno, viendo que no tenemos corte chicos Tenemos que ir por acá abajo Pero antes de eso quiero cerciorarme Que no haya objetos Y parece ser que no chicos Entonces podemos irnos por el lado de la hierba O por los caminos laterales Si nos vemos por el camino de la hierba Podremos conseguir algunos Pokémon Me parece que aquí ya se encuentra Meow Es un buen Pokémon chicos Pero no me interesa sinceramente Así que bueno chicos Vamos a continuar por este lado Y bueno, esta chiquilla nos cambia a Nidoran Hembra Por Nidoran Macho chicos Yo sinceramente No creo hacerlo de momento No chicos Porque siempre llevo a Nidoran Macho Y me gustaría mucho Ver qué tal va Nidoran Hembra O bueno, Nidoqueen chicos Ya es su última evolución Pero sería interesante Venir chicos Y tratar de tenerlo también Para ver si en algún futuro Lo metemos para la liga Pokémon O algo así chicos Ya que la parejita funciona bastante bien Así que vamos por la vía subterránea chicos Vamos a llegar a Ciudad Carmín Me parece que se llama Creo que sí chicos Ciudad Carmín Es a donde tenemos que llegar el día de hoy Y esta chiquilla que intercambia No chicos Dice que suelen perder objetos Y bueno Si nosotros vamos completando un poco más la Pokédex Los asistentes O el asistente del profesor O nos dará el busca Busca objetos chicos Nos da varios objetos ¿no? Entonces en uno de ellos Es el busca objetos Soy curioso chicos Y solo yo me entiendo Pero bueno Así funciona chicos Entonces la ruta número 6 chicos Primer entrenador Vamos a ver que tal se nos da El día de hoy chicos Mi objetivo principal Es llegar a Ciudad Carmín Conseguir también el ticket Para la bicicleta Y No recuerdo chicos La verdad Para donde tenemos que ir No recuerdo Si primero tenemos que ir Por la bicicleta O ya podemos ir directamente Al barco Pero dudo mucho Que el día de hoy Hagamos el barco Ya que también va a ser un video Un poco largo eso chicos Entonces Bueno Ahí vamos a conseguir Corte Para poder seguir Avanzando En nuestra aventura Pokémon chicos Entonces el día de hoy Nuestro objetivo Va a ser Tratar de subir más de nivel Si cabe la posibilidad Conseguir un Drowsy Si no Pues no pasa nada chicos Lo haremos en otro video Así que bueno chicos Como pueden ver Tenemos bastante mala suerte Con el envenenamiento Siempre me envenenan chicos Pero bueno Ah es la gracia de Pokémon Chicos Así que vamos a ver Vamos a hablar Contra este tipejo Este campista Richie Oh miren Squirtle chicos Nivel 20 Espero que me de Ay Toma Y Bueno Yo pensé que nos iba a dar Un poco más de experiencia chicos Pero no todo se puede en esta vida Así que vamos a continuar chicos Vamos con esta Señorita Que nos saca ese Ratata Y Se van a cargar Pijotos chicos Pijotos se van a cargar Uy si que nos bajó vida Pero nosotros también Podemos reventarlo chicos De la misma forma Con ataque rápido Y sigue Pikachu Así que vamos a sacar A nuestro queridísimo Sandryu Y que le haga Un arañazo Y suficiente chicos Para matar a ese Pikachu Bueno Subimos de nivel chicos Eso es bastante bueno No se que tantos entrenadores No se que tantos entrenadores Nos hagan falta chicos Supongo que no son tantos Según yo Por lo que recuerdo chicos Entonces miren Ah si aquí esta chicos Tenemos Excavar chicos Y Pipi pipi Yo creo chicos Que se lo vamos a enseñar A Sandryu Pero vamos a ver Si chicos miren Pikachu también puede Para si nuestro queridísimo Prissy también puede Pero no chicos Vamos a enseñárselo a Sandryu Va a tener estado a favor Y le voy a quitar Picotazo venenoso chicos Ya que Si es buen ataque chicos Para poder envenenar Pero es muy débil Y Nos conviene más Un ataque con estado a favor chicos En cambio Prissy ya tiene ese mismo ataque Le va a subir un poquito más Y va a ser más eficaz Ya que tiene estado Así que bueno Butterfree chicos Es un Pokémon castroso Miren ya va a empezar Puede paralizar Confundir Dormir chicos Y envenenar Es un Pokémon multiusos Es bastante bueno No tiene muy buenas defensas Que digamos chicos Pero miren O sea es que es castroso chicos Es muy 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 desesperante Enfrentarse a él Yo por eso Lo he llevado en mis equipos chicos Nada más que Pues pensé en cambiar No chicos También es bueno A veces Este intercambiar nuestras jugadas Planear nuevas estrategias Y pues no sé chicos Vamos a ver si funciona Este equipo que tengo planeado Y el que estoy llevando chicos No lo he llevado Como tal chicos Hay algunos Pokémon Que sí que he cambiado Rayito Bueno Raichu Normalmente Siempre lo traigo chicos ¿No? O sea es muy común Que yo lleve a un Raichu En el equipo Y también a Un Pokémon De tipo voladora Entonces Vamos a ver Si podemos cambiar eso chicos Yo creo que en esta generación No conviene tanto Quitar a un volador Ya que nos podemos mover Bastante rápido Cuando aprenden vuelo chicos Así que bueno Vamos a curar A estos Pokémon chicos Y nada más Para poder terminar La ruta Ya que quiero llegar Al centro Pokémon chicos Para poder curar A nuestros Pokémon Y la razón principal Por la que yo siempre Entro al centro Pokémon chicos Aunque no tengamos A nuestros Pokémon heridos Es porque Si nosotros Entramos a un centro Pokémon Se queda registrada Esa ciudad Por así decirlo Entonces al momento De usar vuelo Vamos a poder movernos De un lado a otro Más rápidamente chicos Es por eso también Que en la liga Pokémon Si utilizamos vuelo Y pasamos al centro Pokémon Ay perdón chicos Nos deja exactamente En ese lugar Así que bueno chicos Vamos a pelear Contra esta dominguera Que nos saca un Pit Pit y hembra Y tornado Bueno no se hace nada chicos Ya que somos Súper eficaces Y bueno Casi subimos de nivel chicos Y vamos a sacar A Sandryu chicos Y Uy no chicos no Pero pensé que tenía más vida Y bueno La ventaja es que Al hacer esto chicos Rayito va a ganar experiencia Y también Nuestro queridísimo Sandryu Así que bueno Dentro de lo malo Estuvo bien chicos Nivel 21 Otro Pidgey Era Pidgey Si chicos Vamos a seguir con Rayito Un impactrueno Y serás más que suficiente Para derrotar A nuestro rival chicos Que no se porque Lleva 3 Pokémon Exactamente iguales Así que bueno Saca a Spearro Bueno este por lo menos Ya le cambió algo chicos Vamos con Arañazo Tenemos bastante ataque chicos Prissy al 21 Bastante bien Creo que van a sacar a Raticate chicos Si exactamente Doble patada Y bueno casi lo derrotamos chicos No recuerdo si No recuerdo si Prissy Bueno Nidoran Puede Aprender ataque rápido chicos Y bueno miren chicos Si es Ciudad Carmesín Ya logramos llegar Era parte del objetivo Y bueno chicos Un pequeño spoiler Esta chiquilla que está aquí al lado Nos da algo Bastante importante Desde mi punto de vista Algo que nos va a ayudar mucho Para subir de nivel Así que bueno chicos ¿De qué se trata? Así es Es el busca pelea chicos De esta De este juego Bueno busca pelea chicos Ahí está Es un dispositivo chicos El cual hace que Podamos pelear contra entrenadores Que ya hemos vencido Así que bastante Bastante bien chicos Bastante interesante Muy buena opción Para sacar dinero Y fortalecer más A nuestros Pokémon Así que Si lo vamos a utilizar chicos Para farmar un poco Así que bueno Y bueno chicos Aquí en Ciudad Carmesín Yo creo que lo más importante O de lo más importante Aparte del barco SS Annie Se encuentra El club De fan Pokémon chicos En el cual nos van a dar Un ticket Para poder conseguir La bicicleta chicos Ya que no se puede conseguir De otra manera Así que bueno chicos Vamos a poner A nuestro queridísimo Sandrew Para poder Irlo leveleando chicos Que quede A la par de los demás Aparte de eso chicos Aquí conseguiremos O podemos encontrar La ruta Diglett chicos Y esa nos llevará A Ciudad Verde Chicos Y que más encontramos Chicos Aquí también se encuentra El El gimnasio chicos Y bueno Vamos a comprar Algunas cositas Que me interesan chicos Pero Antes de comprar Vamos a vender La pepita chicos Que nos dieron Soy Bastante gracioso chicos Si lo decimos De ese tono Pero bueno Así se llama No me critiquen Y no me juzguen chicos Así que bueno Vamos a ver ¿Qué será chicos? Unas 8 Pues si Para tener 10 chicos Superfusiones Bastante bien Antidotos Vamos a llevar Igual unos 10 chicos Ya que estamos Bastante salados En ese sentido Antiparalizador Bueno ya tenemos 3 Entonces vamos a comprar 7 chicos Para llevar 10 Despertar, de momento Todavía no lo necesitamos como tal Pero si vamos a empezar a llevar chicos Porque ya vieron que hace rato ese Drowsy Nos durmió nuestros Pokémon y es bastante Desesperante chicos, así que de momento Va a estar bien así Ya sé que no he comprado ningún repelente chicos Tal vez sea un error pero bueno Miren chicos, aquí arribita Esta niña nos intercambia A Spirro por Fart Algo así se llama chicos Ese Pokémon que trae este Una Una verdura ¿No? Es una verdura chicos Que trae, bueno trae algo Es un pájaro chicos, que trae este como Como si fuera un Ay no sé chicos Algo, trae como un palo, algo así Entonces bueno chicos Aquí le damos que si a este señor Nos va a platicar sus historias Sus pokeaventuras y Nos va a amar porque lo decidimos Escuchar chicos y el nos va a regalar El buen y bendito ticket chicos El bendito ticket Bono, como le quieran decir Para poder Ir por la bicicleta chicos También quería recordarles ahorita algo chicos Dudo mucho que veamos Hoy El barco chicos Porque es un poco largo chicos Va a ser un poquito tedioso Y bueno Después de conseguir el barco Mejor dicho Después de ir al barco Vamos a conseguir la MT chicos De corte Así que nos falta Unos capítulos Bastante interesantes Para poder continuar En la historia chicos Y bueno Estos niñitos Nos platican que Pidgey Puede mandar Este Carta chicos Que pueden llevar este De ciudad a ciudad Y bueno aquí está la La carta ¿no? De estos escuincles Y nos dice que Se metieron en En problemas con el Team Rocket Chicos Y que Ciudad Carmín Parece ser segura Así que bueno Pues obviamente aquí está Nuestro queridísimo Comandante ¿no chicos? El tercer líder de gimnasio El LT Así que bueno chicos Alias Guy Y bueno chicos Vamos a ver Un despertar Como les digo chicos No recuerdo bien Ahorita que es lo que Tenemos que hacer Entonces Bueno voy a ir peleando Con alguno que otro Entrenador Me parece Creo recordar chicos Que no podemos Inmortar hasta El fondo de este Pedazo donde estamos chicos Ya que No nos van a dejar pasar Las personas Que son los guardias Chicos No nos van a dejar pasar Entonces Creo que tenemos que ir a la Ruta Diglett chicos Si mal no recuerdo Y si no pues no pasa Absolutamente nada chicos Por ahí ven más o menos Que es lo que Tenemos que ir haciendo ¿No chicos? Así que vamos a ver Vamos a utilizar A Pikachu chicos Y falló Bastante bien Uff Yo pensé que lo íbamos a reventar Chicos De un solo ataque Pero parece ser que no Pero no pasa nada chicos 304 poké dólares Bastante bien chicos Muy buena experiencia Vamos a ir rápidamente Me dio a este chavo Menos no pasa nada Joven Edu Joven Edu Con ese Ikans La desventaja que tenemos chicos Es que Ikans Y aparte de eso Nos bajó el ataque Así que eso es Bastante Bastante malo Ah y creo que Nos baja también La defensa chicos Entonces Uff Un ataque rápido Ahí está chicos Ataque rápido Como les digo Siempre yo les recomiendo Que si un pokémon suyo Aprende ataque rápido Velocidad extrema Cualquier tipo Cualquier ataque Parecido a eso chicos Que siempre van primero Y no fallan O bueno Pueden fallar Porque hay algunos Que no fallan Como tal Y hay otros Que tienen 100 De probabilidad Entonces este Si enséñense a los chicos A sus pokémones Un ataque que les va a salvar Muchas veces el pellejo Y pues no sé chicos Vamos a entrar aquí rápido Para Dejar a nuestro queridísimo Paras chicos Ya que Paras Me gustaría llevarlo En el equipo Pero sinceramente Prefiero llevar A Hypno chicos Ya que nos va a servir Bastante Tanto Contra un líder De gimnasio Como en la liga Pokémon chicos Así que Uff Vamos a tener que llevarlo Chicos También me gustaría Traer a Jenga En el equipo Ya que es un pokémon Que Es de mis favoritos Chicos Podría Podría ser chicos Que hasta sea Mi favorito Todavía no estoy muy seguro Chicos Pero si se está peleando El primer lugar Entonces pues Va ojito chicos Ojito eh Puede ser que tengamos Un Jenga Me equivoqué chicos No recuerdo bien chicos Pero Voy a cambiar a Kame Vamos a meternos Al túnel Diglett chicos Bueno Cueva Diglett Y bueno Aquí este viejito Nos explica Que los Diglett Cavaron este túnel Y que llega A Ciudad Verde Chicos Así que vamos a continuar Y bueno Aparte de Diglett Chicos También salen Diglett Y Ductrio Chicos Si mal no recuerdo Los Ductrios Si que tienen Bastante nivel Chicos Y son bastante Bastante Molestos El ataque De excavar Chicos Como pueden ver Si es algo Desesperante Porque Se esconden Chicos Y no les podemos dar Así que bueno No podemos escapar Chicos Porque creo que Tienen Algunos de estos Tienen la habilidad De Trampa arena Algo así se llama Chicos Y no nos permite Irnos Y bueno Ese Ductrio Este Diglett Chicos Tenía Magnitud Un ataque bastante bueno Tienen ataques Muy muy buenos Nos podrían servir Bastante contra El tercer líder De gimnasio Pero No chicos No Yo confío en Nuestro Sandrew Y pues voy a Continuar con el Chicos Ya que es un Pokémon que yo Quería Y pues Si ahorita lo podemos Tener en el equipo Pues que mejor Chicos Así que bueno Kame fallamos No pasa nada Kame Ya nos reventaron Chicos Es lo malo No traigo Pokémon Inmune Como tal O no que yo Recuerde chicos La verdad No me acuerdo Diglett Que tipo es Pero Uff Si que Bajan vida Chicos Pris Bueno chicos Sinceramente No me importa Si nos matan A algún Pokémon Pero Vamos a tratar De curarlos Chicos Que estén al 100% Porque de verdad Que Lo estoy viendo Bastante jodido Hasta me está Dando un poco De De nervios Chicos Y de Desesperación Porque Híjole Si es algo Complicadillo Esta situación Chicos No quiero Que me maten A todos Los Pokémon Podrían Hacerlo Fácilmente Son nivel 22 Chicos Perfecto Pris Te amo Lo envenenó Chicos Así que No importa Si hace Escavar Ya que Se esconderá Pero aún así El veneno Le da daño Chicos Y ya casi Subimos De nivel Chicos Como saben Quiero tener A Pris Y al nivel 30 Para poderle Evolucionar A Nido Queen Así que Me estoy Dando cuenta Chicos O creo Que ya Vi Es tipo Tierra Digle Chicos Porque Son eficaces Contra los Tipo Veneno Yo pensé Que no iba A tener Ningún Problema Ya que Pris Tenía Bastante Defensa Chicos Pero ya Los mataron Que también Ya me acordé Chicos Pidioto Pues si Es inmune A estos ataques No me acordaba Chicos Perdónenme Pero si Es inmune Chicos Entonces Lo vamos a llevar De primero Aún así Yo quería subir De nivel A los demás Y bueno Este señor Chicos Nos dice De destello Creo que aquí Me equivoqué Chicos Todavía no Pedimos De venir Para acá Pero bueno En esta casa Podemos Intercambiar A Abra Por Mister Man Chicos Y este señor Bueno Se explica Alguna Tontera Chicos Si ves Ese chavito De allá Arriba Es el que Nos intercambia A nuestro Queridísimo Abra Por Mister Man Chicos Pero como Les digo De momento No me interesa Ya que quiero Llevar a Drowsy Futuramente Irnos Chicos Así que Vamos a continuar Chicos Entonces Diglett Vamos a animarnos Chicos Estaba un poquito Desmoralizado Porque no me acordaba Chicos Pero ya Chicos Vamos a continuar No pasa absolutamente Nada Yo creo Chicos Que vamos a salir De esta cueva Y lo vamos a dejar Por ahí Chicos Porque tampoco Quiero hacer un video De 30 minutos Sinceramente Máximo De 20 Chicos Y aún así Yo siento que es un video Bastante largo No es muy mi estilo Subir videos tan largos Chicos Pero pues Pokémon Así es Chicos Es un juego Bastante largo Y pues Hay partes Que no podemos Cortar Así como tal Chicos Porque tenemos Parte 1 Y parte 2 Entonces Mejor Vamos a hacerlo Así Chicos Bueno Ya vieron Aquí Más o menos Que sale No ha salido Diglett Chicos Si nosotros Llevamos un Pokémon Al 23 Yo creo Chicos Si 23 24 Y ponemos Un anti No perdón Chicos Un repelente Nos van a salir Ductrío Chicos Y Ductrío Pues es un Pokémon Bastante bueno Sinceramente Pero No chicos No lo voy a Bueno Tal vez lo capture Pero no lo voy a llevar En el equipo Lo voy a dejar de reserva Si nosotros bajamos Por ahí Chicos Llegaremos al SS Annie Y bueno chicos Vamos a ir aquí Y bueno chicos Vamos a irlo dejando Por aquí Espero que les haya gustado No olviden dejar ese like Y suscribirse Chicos Comentenme Que le está pareciendo La serie Y pues nada Un saludo Y nos vemos Adiós Hehehe